Música ¿Cómo están amigos? Yo soy Eston y bienvenidos al video de los retos ¿No era así como iba? ¡Shit! Bueno señores, bienvenidos de nuevo a los videos de los retos Vamos a continuar, lo vamos a continuar de donde lo dejamos ¿Se acuerdan que subía videos de retos hace mucho tiempo? Así que señores, vamos a continuar y vamos a seguir con los retos que nos dejaron en el video anterior Desde hace como... ¿Hace cuánto fue? Creo que fueron hace como 6, 7 meses que subí el último video de retos Así que vamos a leer los comentarios y vamos a escoger... Me pica la nariz Vamos a escoger el reto que más o menos se me sea más accesible Y también que pueda hacerlo y que les pueda gustar, ¿no? Vamos a ver qué reto, vamos a leer los comentarios Bueno señores, estamos teniendo aquí el primer reto que dice el amigo Kevin Chaparro González Me dice, te reto a que te comas una flor de las que sean ¿Una flor? ¡Wow! Ok, a ver si me puedo comer una flor de las que sean Eso está fácil, no está de la gran maravilla Ok, bueno señores, vamos a ver si conseguimos una flor Y... A ver si no me intoxico Bueno señores, hemos conseguido la flor No sé si puedo enfocar aquí por la cámara Veamos Enfoca mierda Enfoca... Ok, no enfocó muy bien Pero veamos señores, vamos a comernos esta flor Dice mi amigo Cómete una flor Una flor No sé cómo se llama esta flor ¿Cómo se llamará esta flor? What the fuck? Ok, espero que no sea ver, no sé Allá voy Para un, dos, tres No tiene mal sabor Una flor Bueno señores Primer reto completado No sé si lo completé No mames ¿Quieren que me muera de la flor o qué? ¿Quieren que me muera de la flor o qué? Ok señores, reto completado Omar Chaparro No sé qué Omar Chaparro Sí, gracias por ponerme ese reto Seguimos al siguiente reto Vamos a hacer tres retos por cada video Así que Vamos a leer el siguiente reto A ver si lo podemos hacer Y vamos allá Bueno señores, estamos aquí Ahora vamos a ir al siguiente reto El siguiente reto es Dice Darkboy119 Me dice Felicidades Tony Te reto a que Comas un huevo crudo No sé por qué me mandan Felicidades Oh, felicidades creo que fueron Por mi cumpleaños Que fue hace como un año Sí, casi un año Que no subían videos estos Bueno señores Vamos a ir al reto De comerme un huevo crudo Por eso me he trasladado Hasta la cocina Porque no quiero hacer un desmadre En mi cuarto Así que Vamos a comernos un huevo crudo Y a ver si no A ver si lo paso Porque nunca me he comido un huevo crudo Veamos a ver Qué pasa Hola señores Tenemos acá el huevo Y tenemos un vaso Donde vamos a depositar este huevo Y vamos a ver Cómo Lo introduzco En mi boca Oh shit Esto va a estar de pelos Primero lo quebramos Espero que no caigan Pedazos de casca Déjenme Pero ya es un momento Bueno señores Está el huevo acá Dentro del vaso Y veremos a ver Si me lo puedo introducir En la boca Esperemos a ver Que no lo deje Por eso estoy cerca Del lavamanos De mi casa De la cocina Porque no quiero hacer Un desmadre Así que vamos a ver Si me lo puedo tragar A la uno A la dos Y a las tres Ok Señores Este reto Si no lo pude Completar Y eso que Creí que era Rocky Y to sea Reto No superado Que fea esa mierda Nunca Nunca entiende Comerse un huevo crudo Si son muy asquerosos Intentan a vomitar No lo hagan Por favor Bueno señores Hemos completado Bueno No fue completado El reto anterior Pero Oh señores No se lo recomiendo Así que no lo intenten hacer Pasamos al tercer reto Así que Vamos a ver Cómo nos va Maldita sea Fuck Oh shit Hey What's up amigos ¿Cómo están? Yo soy Stony Vamos al tercer reto De este video Y el último reto Y vamos a leer El reto Porque esta vez Tuve que ponerme Estos audífonos Y este celular Vamos a buscar Una canción Muy singular Que por supuesto No se encuentra En mi celular Así que Un amigo Por ahí me puso Vamos a buscar Perdón Voy a buscar ¿Quién me lo puso? Bueno señores Encontramos a la persona Que me puso este reto Y es la persona Sindal23 Me dijo Tony te reto A que cantes Una canción De Justin Bieber What the fuck ¿Quién es Justin Bieber? Bueno lo vamos a buscar En YouTube Vamos a ver Si encontramos una canción Y vamos a cantar Y a bailar Y nada más Solo cantar Sino que bailar Una canción De Justin Bieber Oh 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 No es no me You know you love me Another day Another man You know my love Oh it's never 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 My soul No me No me la puedo No me la puedo No me la puedo sin vivir y no nada más la canté sino que la bailé la canté mal pero señores ese es el peor reto de todos el peor reto de todos los que he hecho nunca me imaginé que iba a hacer tremendo vergüenza en frente de una cámara nunca me imaginé que iba a hacer eso en mi vida reto completado lo que tengo que hacer por estos videos así que señores hasta aquí llegó el video de ahora no olviden dejar su comentario, like y favorito y si quieren, no sé si existe todavía eso de favorito en YouTube porque he cambiado tanto desde la última vez que hice videos así pero bueno señores no olviden dejar su comentario denle like al video es acá o es aquí, no me acuerdo denle like a este video, nos vemos hasta la próxima en otro video de retos ya saben yo soy Stony y no olviden suscribirse si por primera vez estás viendo este video, suscríbete a este canal para ver más videos además este video, este video video canal de YouTube está proporcionado nada más para videojuegos y entretenimiento de videos de comedia no, ni sé de qué estoy hablando ya señores, nos vemos hasta la próxima yo soy Stony adiós